Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 2 de Middle Men Love. Mike quiere llamar la atención de hate basados en el libro. Tengo la suerte de que en mi departamento no hay nadie a quien le guste a gritar cuando alguien se va a casa a tiempo, intentando señalar que no somos tan trabajadores como en la otra oficina. Por supuesto, aquí todo el mundo quiere irse a casa después de un largo día. ¿Quién quiere trabajar horas extras cuando no se ha conseguido un aumento? Es mejor apresurarse a volver con su esposito o esposita o con quien sea. Para un hombre soltero como yo, simplemente me voy a casa a ver Netflix y a relajarme en mi preciosa y solitaria habitación. En ocasiones, si me queda algo de energía, comeré algo rico en el centro comercial. Si mi presupuesto me lo permite, puedo comer en algún buffet libre. A veces, Oea y Kim me acompañan, pero si tienen alguien con quien ir a casa, voy solo. Últimamente, no tienen a nadie a su lado y yo tampoco tengo dinero en la billetera, así que el plan de todo lo que puedas comer en el buffet se retrasará durante bastante tiempo. Ya, May, vamos a casa. Le doy una palmadita en el hombro a May, apaga su laptop y se despide de todos. Salgo de la oficina para esperar a mis dos mejores amigos en la entrada, seguido por May que va detrás de mí como un cachorro. ¿Dónde viven? Nos pregunta May de camino al ascensor. El condominio de King está cerca de Silom. El de Oea está cerca de Satom. El mío está un poco lejos de aquí, en la Crabank. La verdad es que el condominio en el que vivo solía ser de mi hermano mayor, Jet, y él me dejó ocuparlo. Eso me ahorra algunos gastos. ¿Y cómo vienes a trabajar, Pijet? En el April Railing y luego en el Skytrain. Tengo que levantarme temprano todas las mañanas. Hay mucha gente. Mi apartamento también está en la Crabank, dice May, con una amplia sonrisa. Tengo carro. Como vivimos en la misma zona, puedo llevarte todos los días. Oh no, no hace falta, eres muy amable. Mis ojos se abren de par en par por lo mucho que se está esforzando. Contrastando con su aspecto inocente, sabe muy bien su juego. Oye, chico, ¿intentas conseguir a Oea estando cerca de su mejor amigo desde el primer día? No, en realidad eso no es nada. Vamos por el mismo camino, ¿verdad? Puedo llevarte a casa, pero creo que solo ve con él, Jet. Siempre te quejas de que el billete de Skytrain te vacía el bolsillo. Aquí está tu salida, aquí indice lo que está en mi mente. Seguramente me ayudará a ahorrar algo de dinero, pero tengo sentido común. No puedo ser su parásito de inmediato. Ni siquiera está trabajando oficialmente todavía. Por favor, repite antes de dedicarme una sonrisa sincera como la de un cachorro. Entonces, ¿podrías llevarme a casa por hoy? Muchas gracias. Al final me rindo ante su esfuerzo. Esto me parece normal. Si alguien quiere llegar a mi amigo, primero me tratará como un ángel y pronto me molestará para que le ayude a conectar con mis amigos. He visto a muchas de esas personas, pero ninguna me ha llevado a casa. Hasta mañana. Dice Oea y se dirige a su coche. Lo mismo hace King. Me despido de mis amigos con la mano y me vuelvo hacia el interior a mi cargo, que me señala su carro en el aparcamiento. Mi coche está ahí. Me conduce hasta su coche mientras observo sus amplios hombros, pensando que este tipo está invirtiendo bastante en mí. Parece que le gusta mucho, wea. Lo estás haciendo bien con la persona adecuada, jovencito. Pichet te emparejará con Oea.